La vida, afuera está llorando, a solas, mamá. Hola. Viuda, tenés que llorar, gritando. Cuídate que no rompes. Oye, gracias. No, no, para que se muera. Quedó feliz por allá, creo que se fue ya, por allá, otro lado. Ya va a buscar otro. No, ya creo que es que... Ya fue a buscar otro. Ya creo que se fue ya. Ya está, en el hotel de la ruta nueve. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Obre, güey! ¡I'm going to see how it's done! ¡Bien, bien, bien! ¡Frente, frente! ¡Cara, casa! ¡Ya se quemó! ¡Se quemó! ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Cuidado que te vas a quemar tú también! ¡Acabo de llorar! ¡Cuidado que te va a jalar! ¡Ven conmigo! ¡Cuidado que te va a quemar tú, por dos años! ¡Sí! 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 ¡Para que vengan todas las suertes! ¡Toma! ¡Para que vengan todas las suertes! ¡Toma! ¡Cuidado el carro! ¡Cuidado el carro! ¡Ahí viene el bombero! ¡Vené bomberos! ¡Por ahí viene el bombero! ¡Ahí viene el bombero! ¡Ahí viene el bombero! ¡Vené bombero! ¡Oye, no fue engaño! ¡Toma! ¡Toma! ¡Llegó el bombero! ¡Que venga la buena suerte! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz año a todos! ¡Ajual! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para dejarse que la voz de cántate! ¡Feliz año a todos! ¡Cuidado el bombero! ¡Suscríbete! ¡Sí, no se sabe bien el bombero! ¡Feliz año a todos! ¡Seguro! ¡Ahorita viene el baile! ¡Aquí amanezco! ¡Oh! ¡No tiene miedo! ¡No tiene miedo! ¡Espera! ¡Uno muere todo! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Va a comenzar por mí! ¡Esperen que uno muere todo! ¡Altamas! ¡Sí, tu adoro! ¡Sí, tu adoro! que no quede nada una muchacha en cuatro mozando la nalga y él se pierde ¡Órale! yo estaba investigando lo que hay ahí no te estoy diciendo, que solo pasan los pocales y no tienen los pierdes y la muchacha así parada en el carro y por aquí la salga bien ¿el otro como era pistolero? casi va a pistolear ese que se vaya el año viejo, que venga el nuevo ya se fue hermano ya estoy yendo ahorita ya se acabó la ceniza cuando apague ahí se va, aún no se va aún está sobreviviendo ¿quién se portó mal este año? venga yo no mande nomás, no estoy solo mirando mande nomás, no estoy solo mirando yo no soy nada 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 Acorriendo y todo, ¿verdad? Va a ponerle la neva al campeón. Solicitamos a la viuda afuera. Por eso nada de nada, porque no toca a los bebés. El vino de sufrir, 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 el vino de sufrir. ¿Qué es eso? Hay que ser francos. Nada de nada, dice la luna, no tiene la vaina. ¿Qué haces, ya está la roqueta, ya está la roqueta. ¿Para tú,ña, déjame? ¿Qué haces, ya está la roqueta, ya está la roqueta, ya está la roqueta, ya está la roqueta.